¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de InformeSat. Un nuevo día más, un nuevo lunes de claves y análisis después de esta decimocuarta jornada del grupo cuarto de la segunda federación. Una nueva jornada más y una nueva victoria más. Y un nuevo encuentro con la portería cero en el estadio Jesús Navas más para el Sevilla Atlético de Jesús Galván, que sigue imbatible e imparable en su estadio y en esta clasificación que de momento no solo mantiene el liderato, sino que aumenta la distancia con uno de sus grandes competidores, con el Marbella, al cual venció ayer por 2 a 0 gracias a los dos goles de Issa Romero Bernal, hoy principal protagonista y MVP del día de hoy. Y por supuesto también del Águilas, que perdió en campo de la unión sobre la bocina y que también le permite un pequeño colchón al conjunto hispalense del cual distanciarse de sus primeros competidores. Dicho lo cual, hoy mucho por hablar, hoy mucho por diseccionar, hoy mucho por lo que comentar de un Sevilla Atlético con muchas bajas debido a las necesidades del primer equipo, pero que aún así resolvió y con creces ante uno de los grandes equipos de la segunda federación. Para ello, como siempre, desde el norte de la ciudad, mi queridísimo José Manuel Rodríguez, pero ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Pues mejor imagen. Sí, mejor imagen, mejor micro, mejor todo. Hoy la verdad es que te has permitido el lujo de dar un pequeño salto hacia la calidad y eso habla del money money, del nuevo curro. Que por cierto, ya lo he dicho públicamente, pero nuevamente, que felicidades por tu llegada, tu aterrizaje, tu entrada, tu ingreso a Diario Sevilla, uno de los diarios insignes de esta ciudad. Muchas gracias, tío. Sé que es mentira, que no te alegra. La verdad es que no. Lo cierto es que no, pero bueno. No, evidentemente sí, evidentemente sí. Pues bueno, a hablar de un partido, yo ya lo dije durante la retransmisión, en mi opinión el mejor partido que ha hecho el Sevilla Atlético, entre otras cosas, porque ha tenido al mejor rival enfrente. Y el mejor rival, o al menos el tercer equipo de la competición, de la categoría, ha demostrado que se quedó totalmente bloqueado ante un equipo como el Sevilla Atlético, que da igual las bajas que tenga, que sigue haciendo el mismo plan de partido, sigue jugando igual, sigue siendo igual de identificativo ver al Sevilla Atlético. Y es equipo de autor, bueno, de autores, porque tuvo ese inicio con Antonio Hidalgo. Y también comenté en un momento de la retransmisión que esa, por ejemplo, tiene herencias de Azcesco todavía, el tema de las faltitas y tal. Eso siempre se ha mantenido en el Sevilla Atlético. Pero que ahora mismo, obviamente, el que está en el cargo es Jesús Galván y es al que hay que darle toda la responsabilidad de lo que hace cada fin de semana a su equipo. Es haber conseguido la complicada tarea de jugar incluso mejor que con Antonio Hidalgo. Yo creo que eso tiene muchísimo mérito. No solo mantener la línea continuista del trabajo espectacular de Antonio Hidalgo, sino encima mejorarlo y llevarlo aún más a cabo con no solo un bloque pequeño, que era el que tenía Antonio Hidalgo, sino cada jugador que aparece del DH y del C viene a aportar y de qué forma apareciendo prácticamente titulares de esta plantilla. Por tanto, el Sevilla Atlético ahora mismo, primero en la clasificación, con 21 puntos, 7 partidos en casa, pero sí, con 21, no, con 31, 21 puntos solo en el estadio Jesús Ná, para que nos demos cuenta, 31 puntos, que de hecho Jesús Galván, que lo ha comentado en la última rueda de prensa, le parece ya ridículo hablar de la permanencia, 42 es el objetivo, quedan 20 partidos por jugar, están ya mirando arriba ya desde el propio vestuario. ¿Ya lo he dicho? Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Yo es que no estuve, claro. Lo he dicho, dijo que a falta de dos partidos más en casa, quedando 20 por jugar, es ridículo pensar en la permanencia y el objetivo haremos estar lo más arriba posible durante todo el año. Así que ya, cambio de chip, yo creo que también ha sido muy importante esta victoria ante el Marbella. En casa, 21 puntos de 21 posibles, 7 partidos jugados en el Sosunava, 7 victorias, 18 goles a favor, 0 en contra. Es una soberana locura lo del Sevilla Atlético. Hoy, también, con un cambio en la portería, el debut en esta temporada en su estadio, de nuestro primer protagonista del día de hoy, que no puede ser de otra forma, que Matías Árbol. Muy buen partido de Matías Árbol, muy buen portero del guardameta de Palomares del Río, que es su primer encuentro con portería 0 en lo que va de temporada. Jugó la línea de la Concepción, perdió el Sevilla Atlético, jugó la pasada jornada en Lepe, ganó el Sevilla Atlético con un golazo que no pudo prácticamente nada que hacer y siendo muy solvente, hoy, ayer mejor dicho, ante el Marbella, hizo muy buen partido, nada más que le gustó y le gusta poner el corazón en un puño a media grada, quitando eso, partido muy solvente y con una parada muy meritoria y con un balón muy complicado que sacó a una mano. Eso es a grandes rasgos el gran partido que hizo el bueno de Matías Árbol. Sí, sí, poquito más que añadir. A ver, yo solamente voy a añadir que en una posición tan delicada como es la portería, que tú cambies entre tu portero titular y tu portero suplente y ocurra esto, que la seguridad en defensa se sigue manteniendo, que los compañeros, sobre todo, eso yo creo que es lo más importante cuando cambian porteros, que los porteros, sobre todo los centrales, siguen teniendo la misma confianza en el que está detrás, este uno o este otro. Hablas muy bien del Sevilla Atlético, hablas muy bien de los dos porteros, hablas muy bien también de Matías Árbol, que es complicado y de hecho voy a hablar sobre esto con otro jugador un poquito más para adelante, lanzo spoiler, es portugués y juega en el centro del campo. Sí, totalmente. Y es muy importante que un jugador que está acostumbrado a tener pocos minutos salga y salga a este nivel y sobre todo a este nivel de confianza y de concentración, que hablan muy bien de Jesús Galván y del cuerpo técnico. Y del cuerpo de portero que comanda José Luis Silva y todo el ejercicio de tranquilidad y de paciencia que tiene Matías Árbol, porque cuando sale demuestra el gran portero que hay. Creo que ha rubricado y ha refrendado, mejor dicho, ha refrendado el porqué de su renovación el pasado mes de verano hasta 2025. Y es que el Sevilla Atlético tiene un portero de garantía, tanto la titularidad como también la suplencia esperando a su momento. Vámonos a la defensa de cuatro. Hoy regreso al lateral derecho entre la ausencia de Darío Benavides por parte de Ramón Martínez, que lo hace bien ya en el centro de defensa y en el lateral. Y es que el partido del murciano José Manuel fue muy bueno, muy solvente y muy contundente como nos tienes acostumbrado. Otro más, otro más. ¿Qué lo diría? ¿Qué lo diría? Pero es que estaba comentándote yo mucho tiempo durante la retransmisión del partido, Mario, la gran habilidad que tiene el Sevilla Atlético para que a lo largo de un partido, obviamente, hay unos momentos de más bajada de nivel, que ese suelo de nivel sea un equipo muy sólido. Pues cuando tiene ese suelo de nivel, que en partidos contra el Marbella, por ejemplo, vimos rato, obviamente, por la calidad del rival, vimos más ratos de la cuenta de ese suelo de nivel, ahí aparece y destaca muchísimo Ramón Martínez. Obviamente tiene que destacar la defensa, ¿no? Pero destaca muchísimo Ramón Martínez porque ayer, obviamente, la papeleta más gorda, entre comillas, la tenían Chavisintes y Sergio por los rivales que le atacaban, que eran los mejores del Marbella. Pero Ramón Martínez, aún así, es que yo creo que poquitas veces fue superado. Ojalá tuviéramos los datos de eso, Fascor, porque sería tremendo. Totalmente. Lo de Ramón Martínez. La banda izquierda del Marbella apenas apareció, luego hablaremos de la banda izquierda del partido de Sergio, que también fue muy complicado porque le tocó bailar con la mafia, como a ti te gusta decir, pero es verdad que de Delgado, que era el extremo izquierdo del Marbella, apenas hablamos, y eso habla muy bien, valga la redundancia por parte de Ramón Martínez, que está en un nivel soberbio. Y lo que dijimos durante la retransmisión, poniéndole las cosas, y permítame la expresión, muy jodidas a Jesús Galván cuando regresa el Leo, y cuando regresa Darío Benavide cuando ya no lo necesita el primer equipo, porque tiene un amplio abanico el Sevilla Atlético para decidir en toda su zaga defensiva. Y es que ya no es eso, sino que mirando para abajo, los Sergio, los Iker, también están poniendo las cosas muy complicadas en la decisión del técnico. Y Ramón Martínez está ahí el primero levantando la mano, y eso habla muy bien del murciano. Centro de la defensa, José Manuel, Don Xavier Sinte de Gea, yo es que ya con este hombre me canso, porque ya no sé qué decirle a este hombre, de verdad. O sea, es que lo hace de todo, de una forma tan soberbia, tan espectacular, tan sobrado, va tan sobrado este hombre. O sea, lleva un año tan sobrado, que es que es hasta aburrido comentar los partidos de Xavi Sinte. Mira, solamente voy a buscar una cosa, ¿vale? Verá. Un poquito de ver forma. Venga. Vamos a ver, a ver si carga mi móvil que está un poquito regular. Sí, ya toca el cambio de móvil. Ya, ya. Te alegraste de mis consejos, ¿no? Vamos a estar aquí eternamente para tu performance sobre Xavi Sinte. No. Más que nada, porque hay que hablar de otros 8 jugadores. Mira, joder, me ha saltado un anuncio. Un momento, 5 segunditos, termino. Bueno, quitando eso, el partido de Xavi Sinte es muy bueno, con balón muy bien, como siempre siendo muy sobrio, apoyando mucho la salida de Matías Árbol en salida. Evidentemente, Xavi no lo vamos a descubrir ahora en la línea continuista, pero es que para mí particularmente, mientras que José Manuel sigue haciendo sus cosas, defensivamente creo que estuvo en uno de sus mejores partidos en lo que va de temporada. Tuvo una doble punta, la solventó de forma espectacular, y defendiendo con Metro, que lo hizo el Sevilla Atlético durante muchísimo tiempo, creo que hizo un partido soberbio, prácticamente anuló a la doble punta del Marbella, que si no me equivoco, era, la voy a mirar que la tengo aquí apuntada, era, en este caso, Hugo Rodríguez y Jack Harper, un delantero que ha jugado en primera edición, con el 13, con el Racing Santander, entre otros equipos, y prácticamente el escocés ni apareció. Eso tiene muchísimo mérito por parte de Xavi Sinte, que hizo un partido soberbio, al igual de Diego Ormigo, que vamos a hablar ahora. ¿Tenemos ya tu performance? Venga, dale. Real Madrid sub-19, Brighton sub-21, Brighton sub-21, Atlético malagueño, Málaga, Alcorcón, Cartagena, Villarreal B, Racing, Hércules y Marbella. Esa es la carrera de Jack Harper. La carrera de Jack Harper, un delantero que no hizo absolutamente nada, con Xavi Sinte defendiéndolo. Yo es que solamente comento eso, me quedo callado y pasamos al siguiente. Yo de Xavi Sinte ya no tengo más nada que añadir, porque es que él sabe perfectamente lo que pienso de él, él sabe perfectamente que creo que tiene nivel para mucho más que el Sevilla Atlético. Espérate, ¿te lo puedo superar? Vamos a ver, venga. 53 partidos en tercera división, más o menos este nivel. 44 partidos en segunda división, 44 partidos en segunda división, tres temporadas. 28 partidos en segunda federación. Esta, 17 partidos en primera federación, una categoría por encima de esta, y 25 partidos en lo que sería la Premier League sub-21, que sería más o menos un poco por encima de esta. Para que nos demos cuenta del nivel del delantero que tenía hoy por delante, y que quedó totalmente anulado por Xavi Sinte. Totalmente. O sea, poco más que añadir de Xavi Sinte. Creo que se le queda muy pequeño el Sevilla Atlético, muy, pero muy pequeño. Y... Es un caramelito. Y veremos a ver qué hace la temporada que viene, porque es un caramelito. Es un caramelito en el mercado de fichas. Que quien también se tuvo que alegrar, Jesús Galván, era del regreso de este hombre, de Diego Hormigo, que regresó a la titularidad después de esos problemas musculares que tuvo desde el mes de octubre. Reapareció, como bien es sabido, en Lepe, en el ciudad de Lepe. Tuvo esos minutos, entrando en la segunda parte, si no me equivoco. Y el bueno de Diego Hormigo, que ya está plenamente recuperado en plenación para seguir siendo el central sólido y el principal escudero de Xavi Sintés en el centro de la defensa. Ayer, sin ser un partido magnífico, espectacular, brillante de Diego Hormigo, firmó, creo que, una actuación muy notable, muy sobre atrás, facilitando la salida de balón y, sobre todo, su principal puntal para mí, que es el juego aéreo en fase ofensiva, generó peligro. Tal vez le quitó un balón a Sergio Martínez en la primera parte, recuerdo, en un saque de esquina. Yo creo que Sergio se tiene que acordar perfectamente si está escuchando esto. Y en la segunda parte, creo que también tuvo una ocasión clara que se le detuvo. Quitando eso, creo que Diego ha tenido una muy buena recuperación y, lo importante, creo que ha vuelto a un buen nivel muy pronto después de la lesión y eso también es lindo de admirar. Totalmente, totalmente. Aparte que se ve muy bien al lado de Xavi Sintés. todo se ha dicho. Banda izquierda, también regresó al lateral José Manuel, Sergio Martínez, el jerezano, jugador que te fui metiendo poquito a poco el veneno de este chaval porque a mí, tú sabes que me gusta muchísimo y que creo que también poco a poco te va enamorando. Totalmente, o sea, tenía que bailar con la más fea, sí, lo voy a decir, siempre lo digo. Oemén. Le tocó bailar con la más fea. Oemén, una barbaridad de futbolista al que tiene el Marbella, un extremo rapidísimo. Otro jugador que tú no sabrás pero ha jugado en segunda edición con el Mirandés. Moirenense en primera edición portuguesa, Río Ave en primera edición portuguesa, Académica en segunda edición portuguesa, Aruca en segunda edición portuguesa, es decir, otro jugador que también tenía algo de bagaje y algo de trayectoria y se enfrentó a un jugador recién llegado al fútbol senior con ficha de CE. Totalmente. Y si es verdad que obviamente perdió duelos, obviamente, no va a ganar todos los duelos ante Oemén y también le ayudó mucho a Oso en el extremo, ahora hablaremos de la figura también de Oso en el extremo pero le ayudó mucho y yo creo que para lo que pudo hacer el Marbella por banda derecha, Sergio estuvo muy bien. Estuvo muy bien y creo que conocer la posición del defensa central lo que comentó Diego Alonso con Tanguini y Ansu con lo del lateral creo que le está haciendo ser mejor lateral el ser más contundente defensivamente y sin ser un lateral o un central con muchos centímetros creo que cada vez es más ganador de duelo y creo que se va a convertir en un gran proyecto de lateral izquierdo o de central zurdo expeditivo por decirlo así sin tener muchos centímetros creo que poco a poco se va forjando una buena figura de Sergio Martínez y Atlético a mí me sigue recordando mucho su estilo de juego obviamente no los estoy comparando pero su estilo de juego me recuerda mucho al de Acuña sí además tiene un centro que sí, tiene un buen centro lateral tiene un buen centro lateral vámonos al centro del campo al pivote defensivo y para mí es decirlo y lo digo a boca llena el mejor partido en lo que va de temporada de Lulo da Silva Rodríguez el mejor partido con diferencia de Lulo da Silva Rodríguez le venía pidiendo en lo que iba primero de temporada un poquito más de nivel le venía pidiendo un poquito más de de aparición sin balón y con balón y creo que ayer hizo una masterclass de la que estábamos acostumbrados el año pasado de la que estábamos acostumbrados en primera de celebración cuando irrumpió en este equipo y ayer hizo un soberano partidazo de Lulo da Silva y y dando un poco eh motivo por el cual es una de las grandes figuras de este Sevilla Atlético hoy bueno ayer que hablando ya pero como si fuera hoy ayer estuvo especialmente bien sobre todo en anticipación sin balón con esa presión en bloque muy alto creo que estuvo realmente bien leyendo el juego y apareciendo en zona ofensiva para robar y hacer esas transiciones de hecho el primer gol viene de un robo de Lulo da Silva en una anticipación y se pase hacia Isaac Romero Bernal y en la segunda parte con un poquito más de contención con el bloque bajo el Sevilla Atlético no sufrió pero en líneas generales probablemente el mejor partido de Lulo da Silva en lo que va de temporada totalmente de acuerdo el partido de Lulo además tenía una papeleta complicada que tú lo comentaste en el partido es hoy no tiene a Manu Bueno al lado hoy tiene que dar un paso al frente y tanto que lo dio y tanto que lo dio sobre todo porque Lulo ayer demostró ser el centrocampista que mejor entiende el fútbol que quiere desarrollar Jesús Galván ¿por qué? porque tiene una anticipación y una visión de juego tremenda porque la visión de juego no es solo para dar pase también es para defender y tiene una anticipación una visión de juego un entender los momentos del partido muy buenos y de hecho el primer gol de Isaac viene tras una recuperación suya y un pase suyo entonces claro esa presión en campo rival pese a ser un pivote Lulo la tiene muy dominada y es que comienza a defender muy alto es que comienza a defender altura de banquillo altura de banquillo del Sevilla si yo creo que eso es lo mejor que tiene yo creo que este sistema de bloque tan alto de presión tan alta tan eficiente creo que le viene bien al Lulo de Ásila porque encima tampoco es un centrocampista lento es un jugador que si tiene que recuperar y tiene que recular 20-30 metros lo puede hacer perfectamente entonces creo que le viene muy bien este esquema y ojalá pueda seguir desarrollando estas versiones ante el Vélez y en futuros partidos también pasamos al centro del campo o jugador del Sevilla que partidazo de Don Joal Don Joao Daniel se abra si no me equivoco segundo apellido Joao Daniel que es absoluto partidazo también de Joao Daniel como por decirlo así como levanta la mano y decir oye no estamos muy buenos pero aquí estoy yo también me merezco de minuto también me merezco protagonismo en este Sevilla Atlético José Manuel mira Mario aquí voy a ser sincero y cuando llegó Joao Daniel yo te comenté a ti fuera de micros temo por las características que tenía el jugador cuando llegó temo que que sea bueno técnicamente pero que no sea sacrificado ni ni se esfuerce sin balón ni ni arrime el hombro quizás en momentos más complicados Joao Daniel ha jugado muy muy poco esta temporada te voy a decir cuántos minutos concretamente ha jugado en lo que va de temporada 153 minutos su primera titularidad fue el otro día y 8 suplencias 8 suplencias primera titularidad en la temporada 153 minutos en la temporada un jugador que llegaba entre comillas con ese rol a lo de estrella con ese aura de estrella que un jugador que que venga con ese aura que venga con ese rol de estrella que juegue tan poco que ya las veces que ha salido del banquillo arrime el hombro y ya el primer día que tiene de titularidad lo 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 aproveche pero de esta forma ¿no? de trabajo sin balón de sacrificio de correr de empujar desde atrás y que no quiera ser protagonista con balón o haciendo cosas que no debe sino que lo haga desde el trabajo me parece increíble y para mí yo a Daniel se merece una estrellita por el partido ante el Marbella por esa capacidad de trabajo y esa capacidad de sacrificio cuando él sabe y porque los jugadores saben que podrían ser egoístas y hacer cosas que no tocan que dices tú hostia pues si le sale destaca mucho por lo que ha hecho con balón el partido de yo a Daniel fue de trabajar de trabajo sucio de calladito de arrimar el hombro y de hago lo justo con balón para que mi equipo salga mejorado y no sea yo el que sea visiblemente el MVP yo creo que hizo totalmente un auténtico partezo también sin balón estuvo creo que en zonas distintas que las de Lulo tal vez por eso Lulo brilló algo más con balón que yo a Daniel yo más en fase de iniciación pero creo que fue una figura clave creo que sustituyó las mil maravillas a mano bueno y dando argumentos para poner en duda en muchas ocasiones a Jesús Carman para que sea titular porque yo creo que se está siendo injusto con la figura de Joao Daniel también en el Sevilla Atlético y creo que está teniendo pocos minutos Mario la cosa es que se está siendo injusto con Joao Daniel se va a ser injusto cuando vuelva con Lomas Caró si totalmente si sienta Ramón Martínez se va a ser muy injusto con Ramón Martínez es que es lo bueno que tiene el Sevilla Atlético el Sevilla Atlético tiene 14 15 jugadores que pueden ser titulares totalmente vamos a pasar a la media punta vamos a avanzar tan solo un poquito para hablar del partido de Miguel Esmenes Capitascapi jugador protegido de este canal todo se ha dicho desde siempre no pero más allá de eso a Capit le hemos dado mucha caña y le hemos dado leña cuando no aparece tanto cuando Capit no entra tanto en juego cuando hace un partido de 5 o 6 cuando puede hacer un partido de 7 y medio 8 y creo que Capit hoy ha vuelto a tener un partido de 8 porque a Capit le viene muy bien este tipo de juego que es cuando brilló cuando nace en primera federación cuando tiene que exprimir cuando tiene que sacar la lengua para tener que presionar y forzar un saque de banda en zona de iniciación cuando tiene esa presión es oficiante cuando haces jugar con ese 4 1-3-2 pues ese tipo de futbolista ese tipo de partido de presionar en campo contrario le viene muy bien a Capit el partido contra Marbella los primeros 35 o 45 minutos brilló Capit en esa presión tras pérdida porque creo que es el juego que mejor le viene al jugador de Mariana Dalcor y ayer sin tener una gran presencia con balón en el tercio final por decirlo así sin tener que tirar a portería sin tener que crear ocasiones de gol creo que es un partido muy 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 bueno totalmente o sea de hecho has comentado algo que yo te comenté durante el partido que me dijiste hoy si estás jugando bien Capi y te dije justamente por lo que está haciendo el rival del Sevilla Atlético que es tener mucho balón y cuando tiene menos balón el Sevilla Atlético es cuando se nota más el trabajo de sin balón de Capi que siempre está lo que pasa es que a veces pues se nota más y otras veces como perdón otras veces como el día ante el Marbella se nota muchísimo porque el Marbella tuvo fases con mucha posesión de balón y mucho dominio y hay otros días que cuando el Sevilla Atlético lleva la batuta parece que pasa un poquito desapercibido al final lo bueno del Sevilla Atlético es que tiene muchos jugadores de distintos perfiles y Capi es un perfil raro para ser media punta en un filial porque es más trabajador que técnico pero que también es necesario al final los jugadores de ese rol siempre ayudan veterano y capitán del Sevilla Atlético Capi banda derecha otro nombre propio de este Sevilla de este Sevilla Atlético para mí para mí se está siendo muy injusto con Musa de cara al primer equipo creo que para lo que hay y para las necesidades que tiene la primera plantilla creo que Musa encaja como anillo al dedo en lo que necesita el primer equipo ahora mismo y no digo que Ibra no se merezca la convocatoria con el primer equipo porque creo que también viene haciendo argumentos desde atrás en el Sevilla Atlético que también que lo está refrendando haciendo con la Jaune Lee con el juvenil y demás pero sí que creo que Musa por lo que ha demostrado en Football Senior con incluso el gol que está empezando a brillar aunque es verdad que tuvo una ocasión muy clara ante el Marbella que pudo haber seguido sumando y ampliando su cuenta goleadora pudo ser el sexto que lleva cinco que son muchos goles para él lo que va de temporada pero Musa está en un nivel muy alto está en un nivel de visto lo visto entrar en dinámica de los canteranos como Darío como Manu Bueno porque el partido que vuelve a hacer otra vez quitando si hubiera marcado hubiera hecho un partido de 10 ha hecho un partido de 9 o de 8 y medio alto pero el partido sin balón y con balón entrando por la banda derecha haciendo un dolor de muelas para el lateral izquierdo forzando falta tal vez pecó en alguna ocasión de algo de individualista en un intento de hacer un contragolpe por intentar hacer un recorte de más pero quitando pequeños detalles el partido de Musa es de punto de honor de lucha de trabajador de equipo y de futbolista que siempre se parece que esté en la plantilla lo hemos dicho muchas veces el cambio de dinámica de Musa Drame o sea el desarrollo de Musa Drame en este año dos años y medio ha sido bestial y creo que día tras día sigue dando argumentos como para como para seguir entrenando con el primer equipo que la ha vuelto a hacer esta mañana cuando estamos grabando este vídeo y que yo personalmente espero que para Astorga mínimo entre los planes de Diego Alonso para ir a esas convocatorias porque creo personalmente que se lo merece totalmente de acuerdo Mario o sea yo entiendo que al final Ibra lleva mucho la atención por el tema del DNI y que es un proyecto de club claro eso lo hemos comentado claro que al final Musa pues termina contrato esta temporada esta temporada y por la edad que tiene y por el transcurso que ha tenido en la cantera se entiende que no es un proyecto a largo plazo del club del Sevilla de cara a promocionar al primer equipo cosa que Ibra Sousi pero en cuanto a nivel y en cuanto al rendimiento demostrado esta temporada Musa está por delante de Ibra y solamente tienes que ver que cuando han estado los dos disponibles en su lugar van a elegir a Musa para ser titular y con Ibra pues se tiene que tener más paciencia yo creo que si necesita un extremo Diego Alonso para jugar ante la Astorga para jugar no para ir en convocatoria para jugar debería ser Musa otra cosa en convocatoria que bueno prefiere llevar a Ibra Sousi por lo que sea bueno vale pero yo creo que para jugar está más hecho Musa ahora mismo obviamente también la edad pues le saca 5 años 5 años de diferencia 5 años pues son 5 años que se nota al final se nota y son 2 años y medio jugando a caballo entre primera y segunda federación y bueno los números también es la dinámica en la que viene Musa que es espectacular después de varias temporadas malas o dobitativas 5 goles 2 asistencias y siendo el principal puntal junto a Isaac del Sevilla Atlético si nada raro ocurre al final lo que decía Jesús Galván es que se va a ir a esas cifras va a ser un jugador que te va a promediar 9-10 goles por temporada es que dijo 8 y se pudo haber quedado 2 si no hubiera fallado ya dos semanas a mano antes del guardameta del Marbella por eso a esta altura a esta altura de la temporada que lleve esos goles y sobre todo de cara a enero cuando se presupone que Isaac no va a seguir en el Sevilla Atlético o sea tiene que ser el que tiene del carro la decisión se supone que va a tener un poquito más protagonismo de cara a gol o sea que veremos a ver Musa porque la cantidad voladora se le puede ir bastante alta se puede ir bastante alta y se confía mucho en él banda izquierda una de las principales novedades o sea dicho en el once de las cosas más llamativas fue el regreso de Joaquín Martínez Gauna Oso al extremo izquierdo porque ante las necesidades de la expulsión de Irra y de evidentemente de la ausencia de Ibra Show en la convocatoria por la subida al primer equipo fue el regreso del malagueño al extremo izquierdo a su posición de origen que no para mí actual aunque es verdad que hizo un magnífico partido pero sí que es verdad que Oso parece que tiene ya su proyecto hecho en el lateral izquierdo como gran lateral de proyección y de largo recorrido más allá de eso el partido del malagueño otra vez fue muy determinante y muy bueno solamente voy a decir una frase te lo dije te lo dije ya en serio de cara al partido lo que más me ha gustado a Oso ha sido verlo con más libertad porque ha estado apareciendo incluso por banda derecha en muchas ocasiones metiéndose al medio cambiando posiciones con Busa con Capi incluso con Isaac en alguna ocasión es una libertad que obviamente en el lateral no tiene y aún así hay una buena defensa hay toda una recuperación muy buena en defensa claro eso te iba a comentar creo que el jugar de lateral le ha proporcionado unas nociones defensivas que ya son automatismo lo mejor que te puede pasar como futbolista ayudando ahí a Sergio y tirando también por una entrevista que tuvimos con Nacho Quintana la temporada pasada que comentó Hidalgo en rueda de prensa creo que le va a ir mejor a nivel profesional jugando el carril diestro cosa que con Nacho Quintana no se ha cumplido porque sigo jugando yo creo que principalmente porque Nacho no lo hacía ni puñetera gracia ni la hace puñetera gracia al lateral con Oso sí creo además viendo la situación que tiene el primer equipo sí creo que por sus características por su velocidad que para ser extremo no tiene quizás esa chip sí velocidad pero no esa aceleración que necesita un extremo viene mejor sorprendiendo desde atrás creo que va a hacer carrera jugando lateral izquierdo de carril y el guante y el guante que tiene en su bote izquierda todo se ha dicho sí bueno es que a balón parado es tremendo es un grandísimo arma arriba MVP y te dejo que abres el tema con Isaac porque muchas veces lo aprobado yo con el tema de Isaac y ya es que se me acaban los argumentos de hablar del máximo goleador de la segunda federación ayer saqué una cosilla por Twitter que todo el mundo habrá visto imagino el tema de la cláusula pero poco más que hablar de este hombre poco más hablar de Isaac Romero Bernal máximo goleador yo no sé creo que lleva 12 goles lo que va de temporada es una absoluta bestia a uno de los 13 de Samu a uno no sé si a uno o a dos pero lo dijo ayer el entrenador del Marbella nada más que entró a la rueda de prensa digo estamos ante el mejor jugador de la categoría de largo entró así diciendo que queréis que haga ante un jugador del fútbol profesional porque Isaac está para jugar en segunda top primera que se quedó con la cara diciendo pero es que tampoco puedo hacer mucho contra este delantero es que el segundo gol segundo gol no te lo firma es que creo que no te lo firma ni el 50% de los delanteros de primera división te firma ese gol es muy bestia jugar ese balón de espalda bajártelo con el hombro caerlo a banda recortar al lateral irte en velocidad enfrentarte al último defensa recortar y vencer al portero con la derecha es que te lo firman muy pocos delanteros en primera división muy pocos pero muy 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 pocos ya no es que se enfrente a rivales tal vez de menor nivel respecto a lo que es el futbolista ya es que esas acciones individuales te las hacen muy pocos del fútbol de élite y Isaac tiene esa calidad individual y tiene muchísimo mérito eh mira eh tirando de de hemeroteca eh yo el mejor jugador que he visto en la en la cantera del Sevilla en el centro del ánimo Luis Alberto he visto o sea el que mejor he visto de partidos antiguos Reyes obviamente lo de Reyes era una barbaridad pero que había visto yo presenciado Luis Alberto Naro Guador Luis Alberto con un regazo y Carlos Fernández pues yo te iba a decir Luis Alberto el mejor delantero que había visto yo era Carlos Fernández pero es que Isaac está a un nivel de superioridad también física cosa que Carlos Fernández no tenía porque Carlos Fernández lo que era era superior técnicamente a un nivel brutal o sea lo de Carlos Fernández era otro rollo pero esa superioridad física que tiene Isaac es que es para dar el salto en una en un fútbol que se caracteriza que prioriza lo físico antes que lo técnico muchas veces entonces yo creo que sinceramente todo lo que no sea ya lo dije en el partido todo lo que no sea ver en enero a Isaac Romero formar parte de la primera que lo he dicho sería un error y digo enero porque tendrá que pasar diciembre para buscarle salida a algún delantero de la primera plantilla yo lo he dicho yo todo lo que no sea que el día 4 de enero que Isaac Romero Bernal no esté en la convocatoria entre el Atleti Club Bilbao es un fracaso para la dirección deportiva totalmente porque yo creo que está para dar el paso al primer equipo del Sevilla ni cesión ni nada primer equipo del Sevilla sobre todo viendo el nivel que hay y sobre todo sabiendo que a Josef Nesiri tú lo pierdes para la Copa de África claro es que al final te vas a quedar con Mariano con Mariano y Rafa Mir que no cuente y Mariano pero vamos a ver Rafa Mir si sale en enero que sería lo más normal y un Mariano que además tiene un coste de salida entiendo que muy bajo porque si viene por el coste de Iván Romero un sueldo de un año pero si tú subes si tú vendes a Rafa Mir y te quedas con Isaac Romero como segundo o tercer delantero con ese error parecido a Mariano yo es que estoy seguro que va a acabar jugando más que Mariano evidentemente yo estoy convencido dicho esto poco más que hablar de Isaac es que al final hizo lo que les dio la gana durante 70 minutos se paseó por la defensa del Marbella y es que si el primer gol ya es una pasada como cae de izquierda a derecha y recorta a central y dispara hacia la cepa del palo el segundo es una sobra de técnica que no tiene ningún tipo de sentido y al final es un poco ya irrisorio hablar de que este hombre sigue jugando en el Serie Atlético para mí Isaac no debería jugar el partido contra el palo es decir el próximo fin de semana que es el encuentro ante el Vélez debería ser su último partido con el Sevilla Atlético para mí debería el palo ya es en enero exacto es el 7 de enero aquí luego le queda la visita contra Luca Murcia el 17 que para mí ese debería ser su último partido con el Sevilla Atlético pero el Jesús Naga su último encuentro debería ser ante el Vélez debería de hecho nosotros lo comentamos yo ayer seguramente sea el penúltimo partido de Isaac Romero efectivamente exacto y ojalá y creo que sería un gran dato que antes que en estos dos últimos encuentros que le quedan a Isaac fuese capaz de superar los goles que Samu Morodión el año pasado delantero del Granada y delantero que al final se pagó por el 6 millones de euros en este mercado de verano estaría muy bien que Isaac fuese capaz de mínimo igualar las cifras de Samu en media temporada eso te iba a comentar en media temporada en media temporada en menos de media temporada porque el palo no contaría porque el palo sería el último bueno y habiendo eso perdido un partido por sanción exacto o sea serían más bestias los datos todavía porque creo que tiene 14 hizo Samu tiene 11 he visto tendría que marcar en este caso serían 3 goles en 2 partidos y quedan 2 partidos claro eso te iba a decir a lo que está promediando que tampoco no sería una locura el problema es que no sería una locura para él pero bueno igual te marca un hat-trick eso le falta todavía en el Sevilla Atlético creo un hat-trick a Isaac no o lo hizo lo hizo este año lo hizo este año sí es cierto o fue doblete no fue hat-trick vamos a hablar vamos a hablar de los suplentes vamos a los suplentes Mario son 3 el primero de ellos fue Pablo Rivera la verdad que bastantes buenos minutos del centro campista del Sevilla C que ya lleva varios varios meses en dinámica del Sevilla Atlético ya lo hizo debutar Antonio Dalgo la temporada pasada es un gran proyecto de jugador pero sí que es verdad que ahora mismo el centro del campo está muy copado como para que tenga presencia Pablo Rivera el centro del campo porque es que nada más año de C pero con dinámica del Sevilla Atlético que consuma todo lo que pueda es que entre manos bueno que esto Lula Silva que es el tratable y yo a Daniel que está dando argumentos como para sentar a alguno de ellos dos Pablo Rivera estaremos en un momento de tranquilidad de ir sumando esos 20 minutitos 25 minutitos y el fin de semana que no se pueda para el C y a sumar minutos y por si nos está escuchando Pablo Rivera que no tengo ni idea lo comenté contigo ya en la retransmisión me gusta mucho el rol que tiene de pivote único y ojo que ese ha firmado muy buenos partidos de Yauly de hecho espero mucho de él este martes este martes no el martes que viene el siguiente juega juega el se juega contra el Lens que es el líder el pase a los diecisavos de final de la Yauly es decir los playoff y vamos imagino que él jugará con Nacho Vizcaeno que es principalmente la dupla que está formando el Sevilla sus 19 junto Pablo Rivera a otro jugador que nos vamos a ir para hablar para enlazar para hilar con Bacarizou que fue uno de los principales debutantes bueno fue el debutante del partido al igual que Ibra fue el primer equipo Jesús Galvan también vio conveniente hacer debutar al segundo máximo goleador juvenil de este año de España que se dice pronto Don Bacarizou tiene una pintaza tú sabes que a mí este futbolista me encanta que no sé si es lo mismo que Ibra o más que Ibra por cierto voy a quitar a Isaac que sigue todavía por ahí puesto pero es un futbolista en el que yo tengo muchísimas expectativas puestas porque creo que juega muy bien de espalda juega muy bien de espacio tiene capacidad goleadora creo que es un poco más no sé si habilidoso con balón pero sí que tiene un poco más de uno para uno que Ibra creo que es un gran proyecto de jugador y que creo que poco a poco lo vamos a ir viendo en el Sevilla Atlético sí de hecho tú te perdiste en el partido por obviamente haciendo temas de diseño el regate ese no sé si lo has podido ver no le hace le hace un descosido a Sergio González Sergio González lateral cedido por el Atlético de Madrid al Marbella que no estamos hablando de le hizo un caño pero lo que le rompió en dos y estuvo a puntito de marcar su primer gol con apenas dos minutos jugados en el campo o sea Bacariz esos jugadores nacen con estrellas y esos jugadores nacen con estrellas y para mí lo digo desde ya tú los has visto tú los has visto más pero yo lo poquito que he podido ver a mí incluso Bacariz me ha gustado más que Ibra es que son dos jugadores que llevan muchísimo la atención pero es verdad que Bacariz yo le veo de momento es un poco mayor es un poco mayor más elástico Ibra es más físico Ibra es más nueve y a mí me gusta más Ibra porque digamos que Ibra es ese tipo de estremo más salvando mucho a la distancia lo que voy a decir es más Ocampo más Vitoro un extremo que sea más por físico que por velocidad claro Bacariz es más uno para uno es un poco más más habilidoso más ágil tiene pero en cambio los dos cuando han jugado nueve porque he visto a Bacariz jugando juvenil ambos juegan bien de espalda reciben bien salen bien de zona tienen buen disparo es como obviamente y Bacariz Bacariz va bien por arriba por cierto tiene buen remate de cabeza es obviamente o sea no lo estoy comparando pero obviamente como tener en el equipo a Ocampo y a Luque Bakio tienes un perfil mucho más físico mucho más envalentonado y otro perfil un poquito más técnico creo que no vamos a tardar mucho en ver a Bacariz y a Ibra no sé si este año pero yo creo que el año que viene pueden que ser los dos principales puntales ofensivos del Sevilla Atlético para el próximo curso tanto a Bacariz como a Ibrazo y por último vamos a hablar por supuesto de David Santisteba que por hilar con los jugadores de la Yaulí David buen partido 25 minutos como cito las palabras de Jesús Calván se desfondó y salió por por Isaac para darle un poquito de descanso y es verdad que no gozó de muchas ocasiones pero sí que hizo buen trabajo en presión sin balón que era importante en un momento en el que el Sevilla Atlético perdió el esférico y estaba en más momentos de sufrimiento en el cual no luce tanto pero sí que es verdad que David también tuvo buenos minutos que también pues le sirve para seguir entrando en esa dinámica Sí, totalmente David Santisteba al final es de esos jugadores que es que se dejan todos cada vez que salen al terreno del juego y él yo creo que es consciente que a partir de enero va a poder tener una oportunidad Tiene su oportunidad Tiene su oportunidad y tiene que aprovecharla Tiene que seguir y aprovechar todas las oportunidades que tengan por pocas que sea porque a partir de enero yo creo que va a ser de verdad la prueba importante para él Sí De hecho ya sumó también en el partido Rube Catalán delantero del Sevilla C que veremos a ver si le hace competencia veremos a ver si la competencia arriba de Santisteban puede ser Ibra puede ser Bacari puede ser Musa en un regreso de la punta vamos a ver pero es verdad que ahora mismo el que está mejor postulado por posición y por dinámica es David Santisteban a partir de la segunda vuelta pero también tiene que demostrar ese nivel como si se quiera fianzar a la segunda vuelta en esa posición de titular Por último vamos a hablar de Jesús Galván el técnico sevillano no te voy a decir quería mirar el balance de partidos de Galván en lo que va de temporada porque es muy alto son 6 victorias y 2 derrotas de las cuales 5 naciones en Jesús Navas 6 victorias y 2 derrotas habla muy bien de Galván de hecho la derrota fue en la línea una fue en la línea y la otra fue en campo del Águilas en el último minuto de Peralti el segundo equipo o sea te digo los partidos 1-0 el Águilas perdiendo 3-0 al Mancheo ganando 0-4 al Estepona ganando 5-0 al Mirandilla ganando 2-0 al Inense perdiendo 1-0 al Racing Cartagena Valmenor ganando 1-2 al San Roque del Epe ganando 2-0 al Marbella ganando poco más que hablar creo que el principal 17 goles a favor y 4 en contra no algunos más a favor más o menos en contra son 4 sí uno al Águilas dos al Inense y uno al San Roque todos ellos fuera de casa a favor 20 a favor 20 creo que sí no sé que lo he estado sumando durante a ver yo desde su golván para ir cerrando ya que se me ha ido otra vez que raro que raro solamente voy a dejar un titular hizo lo más sencillo que fue darle continuidad a lo de Hidalgo ha hecho lo más complicado que es mejorarlo Hidalgo un poco más que añadir eso con esto y con esto vamos a cerrar evidentemente ya el clave de análisis que es muy largo pero evidentemente creo que es el mejor resumen de Galvan sinceramente y ojalá siga manteniendo el bloque para afrontar lo más complicado que creo va a ser la segunda vuelta sin Isaac que creo que va a ser el verdadero reto de Galvan la segunda vuelta a partir del mes de Enero dicho esto sean felices disfruten descanses nos vemos el próximo domingo ante el Vélez Cruz de Fútbol no sé si subiremos algo antes pero como seguro nos veremos para el próximo encuentro el penúltimo antes del final de la primera vuelta y probablemente el último partido de Isaac Robert Bernal no el penúltimo antes del final de año es el antepenúltimo antes de la final de la primera vuelta el último el último de 2023 ¿no? el penúltimo de 2023 ¿por qué? porque hay otro la semana que viene fuera pero trabajamos claro claro pero digo el penúltimo del año 2023 ese fin de semana no es nada lo que queda de calendario 2023 es Vélez y Uca en Murcia y se acabó claro por eso por eso el penúltimo del año para el Sevilla Atlético el último para nosotros el último para nosotros y el antepenúltimo de la primera vuelta y el antepenúltimo de la primera vuelta exacto 7 de enero también Sevilla Atlético El Palo de Raúl Rojo ya se acabó sean felices disfruten descansen nos vemos la próxima adiós